Llevamos tiempo Llevamos tiempo hablando Sabes que me gusta No te dejo de pensar Pero tengo que traficar Pero tengo que traficar Pero tengo que traficar Pero tengo que traficar Tengo que traficar Llevo tanto tiempo sin verte Que no se pare la muerte Y antes de mi muerte Tienes que saber que es los regalos que yo te di Va con el dinero que yo trafiqué Dementí que gané por mi CD Si vuelvo a beber con money, money o un Grammy Yo no la pego de ser Tony pero en Miami Tendré a los gringos consumiendo mi droga fina Tendré una finca grande y con piscina Si vuelvo a beber con money, money o un Grammy Yo no la pego de ser Tony pero en Miami Tendré a los gringos consumiendo mi droga fina Tendré una finca grande y con piscina Tengo que traficar Tendré una finca grande y con piscina 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 Gracias por ver el video